Hola, señor, tengo que preguntar esto en inglés. Si el Estados Unidos decide que despedir el ritmo de una venta de todo el mundo, ¿cómo crees que esto afectará a los mercados emergentes como México? A ver, déjame escuchar la traducción para... ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Si el Estados Unidos decide que despedir el ritmo de una venta de todo el mundo, ¿cómo se despedir el ritmo de una venta de todo el mundo? Bueno, me lleva a su pregunta, ese carácter, no sé si la hayan entendido aquí los demás, es una pregunta de carácter financiero y técnico. Yo tendría primero una respuesta de orden general en esta materia que tiene que ver con los mercados financieros, que tiene que ver con el tipo de cambio, que tiene que ver con la política monetaria de la que se ocupan fundamentalmente los bancos centrales. Son temas en los que el presidente, y particularmente un servidor, no va a opinar, porque son temas que tienen su propia regulación. Yo creo que a la pregunta que usted ha hecho, me parece que... estoy diciendo que no voy a opinar y empiezo a opinar. Prefiero no tener opinión y simplemente creo que estas señales, las definiciones que están tomando los bancos centrales sobre este tema... Presidente... Una más, ¿no? Y aquí nos vamos a seguir viendo. Alguien que no ven... Tenemos acá Reuters, Reforma, La Prensa, La Razón, Milenio... No, hombre, nos vamos a ver mañana. Dos más, ¿les parece bien? Bueno, una de México y una... Sí. Ok. He hecho un volado. Un volado, a ver, este... Alejandro Colón. Gracias.